¿Usted tiene un alejamiento de la realidad? Tremendo. ¿Usted va por la calle y va viendo un niño pobre, uno normal, uno normal? ¿Usted? ¿Usted cree? Lo ha dicho mi compañera muy bien, una persona miserable, una persona que usa. Y recordando a Cervantes, que estamos en el cuarto centenario, ladran, luego cabalgamos.